La superficie agrícola destinada a la actividad ganadera en Cuba es de más de 3 millones de hectáreas. Esta rama cuenta con una estrategia de recuperación con políticas definidas. Revitalizar la actividad pecuaria es una necesidad impostergable. Elevar la producción de ese renglón y disminuir las importaciones son acciones que deben realizarse de manera inmediata. Así lo puntualizó el segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, en el encuentro que se realizó durante dos días en Camagüey con una representación de ese sector de todo el país. Estamos comprometidos. Nuestro país se tiene que desarrollar por sus medios. Aceptamos todas las ayudas. Podemos tener ayudas. Algunas veces los recursos vienen muy bien. Pero la esencia está aquí adentro. Somos nosotros los que por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, nuestra inteligencia, nuestra dedicación, los que estamos obligados a dar paso y hacia el desarrollo. La genética como base del desarrollo ganadero, el manejo de los recursos zootécnicos que garantice una adecuada atención empresarial a las bases productivas y el perfeccionamiento del sistema de sanidad animal, constituyen aristas en las que se concentran los actuales esfuerzos de los productores de ese sector. Se prestó atención además al control de la masa pecuaria, evitando ilegalidades, así como el uso eficiente de los centros refrigerados para asegurar el acopio de la leche y los parámetros de calidad requeridos. Hay que entonces vincular esa cultura productiva con el conocimiento. Nosotros tenemos definida la política, es decir, la política para la categoría. ¿Quién la diseñó? ¿Quién la desarrolló? ¿Quién alcanzó resultados? El comandante en jefe. Esa es la línea principal. Y abriremos un proceso de recuperación, pero la política está clara. El programa integral de esta rama está elaborado y aprobado por la Dirección Superior del Estado desde hace seis años. El mismo comprende además el rescate de la infraestructura diseñada por Fidel para el sector, el completamiento de la fuerza técnico-profesional y el aseguramiento del agua unido a la producción de alimento animal. Los participantes coincidieron en la necesidad de prestar atención al correcto acuartonamiento de la masa vacuna, a la creación de bases organizativas más sólidas y al rescate de forma acelerada del desarrollo de la genética, perfeccionando la estructura del rebaño hembra e incrementando los índices de inseminación artificial. Como resultado del análisis realizado, se aprobaron 17 directivas de trabajo a ejecutar con urgencia. En Camagüey, Evelix Zetamilé y Yeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.